¡Hola, comandante! ¿Venías a dar las gracias? Sí, sí. ¿Consiguieron algo el Dr. Forson o tus desertores? Sí. Sus antiguos jefes tienen un laboratorio submarino donde trabajan en algo que, y cito textualmente, cambiará la realidad para siempre. Suena serio. ¿Yarby sabe más detalles? Está investigando, pero al parecer A.I.M. no quiere que nadie sepa lo que están haciendo ahí abajo. Y tal vez por eso los científicos involucrados están deseando salir. A.I.M. los tiene atrapados a 20.000 lenguas bajo el mar. Quiero ir a rescatarlos. Pero nada de tumbas submarinas. ¿Trato hecho? Claro. No mencionaste que tendríamos nieve. Están aterrizando en una de las pocas entradas a la red submarina de A.I.M. a nivel del suelo. Necesitamos que Jarby se infiltre en los sistemas de seguridad de A.I.M. para que nadie sepa de nuestra visita. ¿Listo para dar un paseo, amigo? Doy por sentado que es una metáfora, ya que no ocupo un lugar físico y por lo tanto no puedo viajar. Sí. Comprendo. Hora de controlar un elevador profundo. Nuestras vidas nunca son normales, ¿o sí? Me estoy abriendo paso por capas de cifrado, pero me tomará unos minutos llegar a los controles del elevador. Eliminaré a estos tipos mientras esperamos. Lo siento, chicos. Esperamos un elevador. Parece que tenemos un evitado especial. Esa unidad emite un campo de seguridad de NFC. Tendrán que anularlo para acceder al elevador. ¡Llávenme! 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 ¡Empúdrate! ¡Lo tengo! ¡Empúdrate de energía! ¡No suelan! ¡Soy atrapada! ¿Quién sigue? ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡No te engañas! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Démosles una lección! ¡Démosles una lección! ¡Démosles una! ¡Uno menos! ¡Esto podría doler! ¡Démosle! 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 ¡Vamos! ¡Ya! El elevador está bajo nuestro control. Viaje de ida a lo desconocido y marcha. Oye, Jarvis, lo que te comentaba... Sí, señorita Romanov. ¿Qué fue eso? Bien, Jarvis, dile a la comandante Hill lo que te dije. La seguridad de la red de AIM es más débil bajo el nivel del mar. La señorita Romanov me pidió conectar con la intranet del laboratorio submarino. ¿Para qué? Ya lo verás. De acuerdo, estoy adentro. ¿Qué sigue? Guardias más adelante. Recibo una señal de socorro. ¡Soy el Dr. Ramos! ¿Alguien nos escucha? ¡Debemos retirarnos! ¡Retirada! ¡Cielo! ¡Ese es uno de nuestros científicos! Voy por ellos ahora. Jarvis, además de nuestro otro proyecto, recaudo información sobre para quién necesita la presión oceánica en los volcanes. Entendido. ¡Vamos! ¡Te refuerzo! ¡Vamos! ¡Cuidados a los ojos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Por esto nos llaman a Benji! ¡Un amigo! ¡No! 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 ¡Nos vemos luego! ¡Hasta la pista! Los científicos están combatiendo más adelante en el laboratorio. Y terminemos con esto. ¡Ratuito! ¡Eres tú! ¡Necesitamos ayuda! Voy para allá, Dr. Ramos. ¡Resistan! ¡No queda de otra! Son muy valientes para enfrentarse a unos jefes armados. Pero algo me dice que en este caso vale más fuerza que Maña. Para eso nos llamaron. ¡Eso es gigante! Los científicos están al otro lado de esa puerta. ¡Sigan disparando! ¡Tenemos que resistir! Realmente no quieren que esos científicos salgan de ahí. Tal vez no deberían haberlos entrenado también. ¡Cuidado está aquí! ¡Atención! Segurinando a alguien, repárquense a la sala S para resolver un incidente. ¿Incidente? ¡No pende! ¡No pende! ¡Fornación de ataque! ¡Fuera! ¡No pende! ¡No perdimos, abatido! ¡B Cyclops! ¡Guau! ¡No te lo esperabas! Uno de los científicos cayó. No, son demasiados. ¡No! ¡No te lo esperamos! ¡No te lo esperamos! ¡No te lo esperamos! ¡No te lo esperamos! ¡No hay muchas cosas que ganar! ¡No, no! ¡Eso podría doler! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Están atacando! ¡Gracias, Widow! Pero debes poner fin al trabajo que estábamos haciendo aquí. ¿Cómo? Ve al reactor principal y consigue el elemento X de su núcleo. ¿Elemento X? ¿Qué es eso? ¡Es complicado! Supongo que A y M no se desprenderán tan fácilmente del elemento X. ¿Qué tanta seguridad tienen allá? Aquí todo se activa con el movimiento, incluyendo la seguridad. Entrar y salir sin ser vista es la especialidad de Widow. Entonces es hora de ser sigilosos. Hay un baúl con equipo cerca. ¡Hora de pelear! ¡Muy bien! ¿Quién será el primero? Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Es imposible atravesar esa puerta sin usar un poco de invisibilidad. No tiene caso si esos idiotas me están viendo. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Alguien me ayude a salir! Supongo que se muerdo. ¡Ya son historia! ¡Vuelta a la acción! ¡No! Bien hecho. Este año sí me regalarás algo por Navidad. Puede ser. Al menos te mandaré una tarjeta. El reactor estará más adelante. ¿Detecto niveles altos de radiación inusual? ¿Jarvis está confundido? Eso no es bueno. ¡Avengers! Soy Ramos. ¿Alcanzaron el reactor? Ya casi. No se olviden de la detección de movimientos, ¿sí? Entendido. Esto cada vez se pone más peligroso. ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos es eso? Ese es el reactor del elemento X. Cuenta con 4 mecanismos de seguridad que protegen el interruptor principal. Destrúyanlos y podrán desconectar el reactor y extraer el elemento X del núcleo. ¿Tú planeaste esto, Widow? ¿Esto? No. Pero no va de agua. Ese era uno de los mecanismos. El siguiente está en otro nivel. Subiendo. Jarvis, ¿cómo es tu conexión? Segura. Implantando troyanos. Si no me dicen qué está sucediendo, me encargaré de cancelar la misión. Ambas a ver, soy la única persona. Un mecanismo menos. Por arriba hay más medidas de seguridad con detección de movimiento. Aconsejo el signo. ¡Está atrapada! ¡No te retrases! ¡Tambal seguro! Muy bien, dos más. Jarvis, ¿para qué sirve exactamente el elemento de paz? Sigo tratando de determinar su uso. ¡No! 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 ¡Cuidado y te romperá un palo! ¡Apáñame, cayó! ¡El fondo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, fuerza y boletín! ¡Voy a mi posesión! ¡Gracias! ¡Tiempo, juega! ¡Le está empezando a gustar, eh! ¡Démosles una lección! ¡Largo, largo! ¡El enemigo ha batido! ¡Está subiendo la temperatura! ¡Me lo pago! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a eliminarlos! ¡Fueron derrotados! Elemento X asegurado. ¿Qué introdujiste en sus computadoras? Un gusano extrae pequeñas cantidades de dinero de todas sus cuentas en el extranjero. Pasarán meses antes de que AIM se dé cuenta de que le falta algo. Ah, ¿dólares estadounidenses? Les enviaré una ubicación. Reúnanse conmigo ahí y les explicaré todo. Necesitaba el dinero. Podría haber vendido mi mansión familiar y prestártelo. No era para mí. ¿Por qué reconozco a algunas personas? Porque estaban hace cinco años a bordo del Quimera. ¿Inhumanos? Y todos a los que les destrozaron la vida. AIM ganó una fortuna con el A&D y yo... ¿Querías jugar a Robin Hood? Era lo menos que podía hacer. No, Nat. Si hacer lo mínimo fuera una competencia, te ganaría. Como todos. ¿Te ayudó? ¿Con qué? Con la culpa. No, pero poder contarlo me hace sentir... No sé, menos inútil. Incluyenos la próxima vez. Lo pensaré. Jarvis, ¿alguna novedad sobre el elemento X y para qué sirve? Se necesitaría un análisis y un laboratorio para determinarlo con certeza. Por favor, lleve el elemento al contenedor de alta presión a bordo del Quimera. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!